Jorge Zapata González, nieto de nuestro general Emiliano Zapata Salazar. 30 millones de votos le dieron el poder para poder llegar a ser el mejor presidente del país. Sin embargo, por las acciones que ha tomado y que ha efectuado, es el peor presidente. Y en dos años que tiene de gobierno, lo podemos decir abiertamente, es el peor presidente que ha tenido.